Quiero que la gente entienda lo que realmente pasa, esta ciudad está enferma, Vinden es como una infección y todos somos parte de esto. Esta serie nos dejó completamente inmersos en un ciclo de sufrimiento donde muchas personas fueron víctimas del tiempo y sufrieron cosas que no debieron sufrir, pero de estas personas hay una en particular que amó de forma sincera y la vida no hizo más que golpearla de diferentes formas. Si, estoy hablando de Katarina, una de las pocas personas que siendo ignorante de su propio destino nunca pudo hacer nada para intentar cambiarlo, todo eso mientras sufría todas las desgracias que realmente puede sufrir una mujer, y es por eso que si quieres conocer un poco más de su vida, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Katarina Nielsen de la serie TAC. En el video anterior de esta serie hablé de la Marta Nielsen que se convierte en Eva, cerrando con este video todas las explicaciones de la trama principal, así que si quieres verlo te voy a dejar el link por aquí arriba, para que lo veas tan pronto termines este video, claro está. También te recuerdo como siempre que si te gusta este tipo de contenido puedes apoyarme suscribiéndote y activando la campanita, y por supuesto dejándome tu pulgar arriba. También es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. Katarina, la mujer que para mí fue la que realmente más amó en esta serie, pues a pesar de su desgracia no existe ninguna acción de su parte que pueda ser reprochable, siendo ella la única con una base realmente sustentable para actuar de forma agresiva o por venganza, pero aún así decidió no seguir ese camino, más bien fue amorosa, comprensiva y una excelente esposa, sin saber que su destino estaba escrito y lleno de desdicha. Katarina Albers nació el 22 de junio de 1970, siendo la hija de Gelina y Hernán Albers, sin embargo su nombre se debe a que su madre lo escuchó de una desconocida en su infancia, desconocida que le dejaría como regalo una medalla de San Cristóbal, medalla que esta atesoraría gran parte de su vida. Katarina en su vida adulta se casaría con Uri Nielsen, tomando de esta manera su apellido y teniendo con él tres hijos, Magnus, Marta y Miquel Nielsen, también como adulta se convertiría en la directora de la escuela integral de Binde. Sin embargo su adolescencia no transcurrió de forma normal, ya que su madre era una persona muy agresiva y tendía a lastimarla físicamente, cosa que hizo que ella tuviera una personalidad muy testaruda y rebelde, saliendo con Uri Nielsen y llenando su mente con música de letra oscura, que en su tiempo era muy popular entre los jóvenes. Una de sus amigas más cercanas en su adolescencia era Hannah Kruger, pero lo que ella no sabía es que Hannah estaba obsesionada con su novio Uri, obsesión que rápidamente se convirtió en celos desproporcionados de su relación con él, llegando Hannah hasta el punto de acusar a Uri de haber abusado de Katarina, versión que fue creída por el oficial de policía Egon Tideman, encarcelando a Uri e iniciando una investigación sobre este suceso. Sin embargo Katarina siempre fue leal con Uri, así que lo apoyó durante todo el proceso de investigación, testificando a favor de él aunque esto significara seguir teniendo problemas con su madre, pero habiendo conversado con Hannah, ésta le hace entender que fue Regina Tideman la que le colocó la denuncia falsa, cosa que tenía mucha lógica, porque ella y Uri hace un tiempo la habían atado a un árbol y la dejaron allí en forma de broma. Para Katarina la suspensión de Regina fue desproporcionada, por lo que estando en el bosque ataca a Regina en forma de venganza, pero ella y Uri tienen que alejarse, puesto que Regina es defendida por un joven extraño que aparece ablandeando un arma. Te dije que te disculparas. ¿Y cómo sé que es real? Le sugiero que se vayan rápido de acá, y si alguno vuelve a lastimarla, se las verá conmigo. Hasta ahora Katarina era víctima de la agresividad de su madre, además que sin saberlo era traicionada por su mejor amiga, aún así fue leal a la persona que más quería, la cual era Uri Nielsen, lo que Katarina no sabía es que sus verdaderas desgracias solamente estaban a punto de comenzar. El 23 de septiembre de 1987 ella está en su casa muy tranquila, cuando de repente entra su madre. Regina va directamente al gabinete, saca una botella y comienza a beber de ella, y su cara expresa mucha preocupación, por lo que Katarina se acerca y le pregunta si está bien, dándose cuenta que su madre estaba sangrando. Regina inmediatamente mira sus manos y comienza a lavarlas. Katarina muy preocupada le pregunta si había pasado algo, y su madre de repente se congeló y la agarra por la barbilla, preguntándole si el rojizo que tenía en el cuello fue obra de Uri, antes de abofetearla y llamarla vagabunda. Su madre continuó a la golpiza diciéndole que no era digna del nombre que le había dado, y a partir de ese momento ya las cosas jamás fueron iguales. Aún así, Katarina mantuvo su romance con Uri, hasta el punto de casarse con él el 20 de junio de 1994, y a pesar de haber pensado no tener hijos en su juventud, tuvo con este tres hijos. Nunca llegó a reflejar con sus hijos el comportamiento agresivo de su madre, más bien lo trataba con amor, tanto a ellos como a su esposo, el cual aparentemente se mostraba feliz con ella. También en el 2019 se convirtió en la directora de la escuela integral de Binde, teniendo un éxito aparente en su vida profesional y personal. Primer día de escuela, una larga fila en la paladería, un apocalipsis se acerca. El 20 de junio decide junto a su esposo celebrar su 25º aniversario de bodas, y estando en un momento de intimidad son interrumpidos por su hijo menor Mikkel, quien entra a su habitación con una erupción roja en todo el cuerpo, cosa que Katarina reconoce inmediatamente como rubiola, y mientras se dirigen al hospital se encuentran con Jonas, aunque es extraño que este no se encuentre con los demás, por lo que se ofrecen al llevarlo al lago, pero este se niega, así que continúan haciendo una parada en la casa de la familia Kandal, y de esta manera recoger unos vasos adicionales para su fiesta. Más adelante en la fiesta, Katarina se encuentra muy emocionada por su aniversario, saludando a Hannah, Sherlock, y las anima a bailar y beber junto con los demás invitados, pero su hijo Mikkel se despierta sintiéndose enfermo nuevamente, así que por su condición Katarina no le queda más que acompañarlo mientras este se duerme. Lo que Katarina nunca imaginó es que mientras ella dormía con su hijo, su esposo en ese momento estaba dando los primeros pasos de infidelidad con la esposa de Michelle Kandal, Hannah, la cual siempre estuvo obsesionada con Henry, y ahora esta aventura podía ser posible, pues ese mismo día regresar Hannah y su hijo a su casa conseguirían a Michelle Kandal muerto, y colgado en una soga sin ninguna razón aparente o alguna explicación, haciendo que ellos dos mantuvieran una aventura a partir de ese momento, mientras Katarina, inocente de todo lo que estaba ocurriendo, creía que su vida era completamente feliz. Sin embargo, mientras esta infidelidad se mantenía oculta, la vida nuevamente la golpearía el 4 de noviembre del 2019, puesto que ese día por la noche, sus tres hijos se aventurarían con sus amigos a las cuevas de Binning, pero su hijo pequeño Mikel Nielsen nunca regresaría. Solo aponte por un momento la situación de Katarina, perder un hijo no debe ser algo fácil, y más si éste se encuentra en la situación de desaparecido, pues se entremezcla las esperanzas de poder encontrarlo sano con el miedo de que le haya pasado algo malo, además que esta desgracia solo sería la primera de muchas más que vendría. El mundo de Katarina no hace más que desmoronarse, y no solamente eso, sino que tiene que ver cómo esta pérdida afecta a sus propios hijos y a ella misma. Su esposo, a pesar de ser oficial de policía, no puede hacer nada para encontrar a su hijo. Pasa los días y las horas y solo aumenta su desesperación, y para colmo, su hija Marte es incapaz de comprenderla, no solo siendo agresiva con su propio padre, sino insinuando que Mikel está muerto, recibiendo consuelo únicamente de su hijo Magnus. Para colmo, Katarina ya estaba sospechando de la infidelidad de Ulrich, pues ya se había percatado que su ropa tenía un olor diferente al de su esposo, pensamiento que quedó prácticamente confirmado durante una visita de Hannah, pues la relación de su esposo junto con el olor del perfume de Hannah hicieron que Katarina tuviera mucho que pensar. Así que, revisando su registro de llamadas, noté un número en particular que se repetía de forma constante, y al llamarlo resulta que es el de Hannah. Ella confundida y enojada, drena su frustración con una emisora de radio local, diciéndole a todos lo podrido que está todo el pueblo de Vine. Luego de eso, ve la obra de Ariadne protagonizada por su hija, la cual en medio de plena obra se desploma del dolor, cosa que hace que Katarina decida llevarse la casa. Y mi único juez soy yo. Pero en el camino se encuentran con Regina, la cual aún le guarda mucho rencor por como ella la trató en su juventud, por lo que en medio de la discusión terminan en una confrontación física. Luego de eso, con todas las pruebas que ya tenía, Katarina decide encarar a Ulrich, diciéndole que sabe todo sobre su infidelidad con Hannah, y a estas alturas Ulrich no puede negarlo. Trata de explicarse, pero ella no quiere ningún tipo de explicación. Sin embargo, esta fue la última vez que Katarina vio a Ulrich, pues este simplemente no volvió más a casa. Así que enojada se dirige a la estación de policía, donde su jefa Charlotte le dice que también está tratando de ubicarlo. Aún más enojada va hasta la casa Candle, pensando que Ulrich está con Hannah, sin saber que lo que escucharía le terminaría de romper el corazón. Pues resulta que Hannah le confirma la aventura que tiene con Ulrich, pero que ella terminó esa relación. Le dice que Ulrich le dijo que ya no amaba a su esposa, y que pensaba dejarla, cosa que tiene mucha lógica porque hasta los momentos Katarina no sabe nada de él. Así que unido a todo lo que le está pasando, hace que ella no pueda controlar sus emociones. Pero él me dijo que ya no te amaba, que me amaba a mí. Se acabó. Pongámonos de nuevo en la situación de Katarina, justo cuando ella pensaba que por fin su vida llevaba el rumbo que ella quería, su hijo menor desaparece. Su hija se muestra insensible por la desaparición de su hermano. Descubre que su esposo le fue infiel y además también desaparece. Si tú eres mujer, pregúntate, ¿qué harías tú en ese caso? Pues ya entrando en el año 2020, Katarina se vuelve loca por el hecho de que tanto su hijo como su esposo están desaparecidos, siendo su necapista a las cuevas de Vinden, pero por más que intenta buscar, no encuentra nada allí. Sin embargo, el 24 de junio del 2020, cuando pensaba que ya todo estaba perdido, recibe una llamada de Charlotte, la cual informa que Ulrich y Miguel todavía están vivos, pero que no están aquí. Katarina se encuentra confundida y Charlotte la lleva hasta el búnker, enojándose inmediatamente porque Hannah también está presente. Pero allí se encuentra un hombre desconocido, el cual le dice que es Jonas, el hijo de Hannah, pero también es su nieto. Le dice que Ulrich y Miguel viajaron en el tiempo y que están en el pasado, y Hannah le confirma que ella también ha viajado, cosa que no tiene ni sentido ni lógica para Katarina, por lo cual piensa que todos están locos, y con eso se va. Pero la curiosidad de Katarina es demasiado grande, por lo que va a la escuela y busca viejos registros de 1986, buscando a Michelle Candle, el difunto esposo de Hannah, quien en ese entonces era un estudiante de esa escuela. Para encontrar una foto de esa promoción, no logra creer lo que ve en sus ojos. Efectivamente, el que está en la foto es su hijo, Miquel Nielsen, por lo cual rompen lágrimas. El 25 de junio, Katarina ve la foto de la escuela con Miquel en ella, cuando sus hijos bajan las escaleras. Katarina les dice que hay algo que necesitan ver, pero ellos tienen que irse, sin embargo su hija Marta arremete contra ella, exigiéndole saber por qué de repente quiere hablar con ellos cuando los ha ignorado durante meses. Ella intenta acariciar a Marta, pero esta la rechaza y le dice que ya no necesitan hablar, y con esto ambos se van. Pero Katarina necesita respuestas y necesita saber cómo recuperar a su hijo, así que llega hasta la casa Candle para buscar a Jonas, pero Hannah le dice que ha desaparecido. Katarina le pregunta cómo puede retorcer el tiempo para ver a Miquel, y Hannah le dice que Jonas tiene una máquina del tiempo, pero que también se la ha llevado. A lo que Katarina nota la foto de su hijo, comentando que siempre estuvo frente a ella. También acusa a Hannah de haberse acostado tanto con su esposo como con su hijo, deseando siempre todo lo que le pertenece a Katarina, como si fuera una especie de parásito. Además analizando todo, le pregunta si realmente Uri le había dicho que la amaba, y que él siempre la elegiría a ella. En eso son interrumpidas por un golpe en la puerta, se trataba del investigador Clausen, el cual estaba investigando los casos de las desapariciones. Él había venido dado que Hannah no estuvo en casa para su cita, le resulta difícil creer que una mujer cuyo hijo ha desaparecido, se pierda una cita tan importante. También se sorprende de ver a Katarina allí, así que le muestra un boceto del extraño, que es precisamente Jonas adulto, y le pregunta si lo ha visto, pero Katarina le dice que no lo conoce, y se va de la casa. Katarina quiere encontrar a Jonas a como del lugar, porque por primera vez tiene una esperanza de poder encontrar a su hijo, y si es verdad lo de la máquina del tiempo, la podría utilizar para poder traer a Miquel de vuelta. Al día siguiente, el 26 de junio, vuelve a la casa Kandal, pero en esta oportunidad no solo ve a Jonas, sino también a su hija Marta. Katarina, sabiendo que ellos dos de jóvenes siempre se han gustado, le dice a su hija si no sabe quién es este hombre, revelándole que Jonas es el hijo de su hermano, es decir, su sobrino. Así que mientras Marta procesa eso, Katarina le pregunta a Jonas dónde está su máquina del tiempo, pero él le dice que Hanna se la ha llevado, con eso Katarina le dice que ni se le ocurra ponerle a Marta sus sucias manos encima, llevándosela con ella. De vuelta en casa, os hierve una foto de toda la familia con mucha nostalgia, cuando después de mucho tiempo, Marta se acerca a ella, y le da un abrazo para consolarla, cuando de repente llega Magnus con la máquina del tiempo, pero ninguno sabe cómo funciona, así que Katarina agarra la máquina y se la lleva, pero por más que lo intentó, no supo cómo hacerla funcionar. Al día siguiente, el 27 de junio, ella llega con la máquina a la casa Kandar, ella está buscando a Jonas, pero al parecer no hay nadie, mira alrededor de su habitación, y encuentra una mochila con una luz orbe, y un mapa con las notas de las cuevas de Binding, cuando baja las escaleras, se espía un álbum de fotos de Michelle, y al ojearla ve a su hijo creciendo, cosa que la hace llorar, y justo en ese momento, Jonas adulto entra a la casa. Ella le pregunta cómo usar la máquina para poder traer de vuelta a Mikkel, pero Jonas le dice que eso es imposible, y ella le dice que él no quiere que Mikkel regrese porque así dejaría de existir, pero él le dice que simplemente el pasado no puede cambiarse, porque él ya existe, por lo tanto los eventos que llevaron a su existencia no pueden cambiarse, también le dice que incluso cambiaría su propia vida por la de Mikkel, pero que no puede porque también su futuro ya existe. Ella le pregunta que entonces por qué volvió, y él le dice que quiere evitar el origen, en eso las luces comienzan a parpadear, ella pregunta qué está pasando, y él le dice que su versión joven abrió el pasaje nuevamente, ella confundida pregunta que si es lo mismo que atravesó Mikkel, y cuando él responde que sí, ella sale inmediatamente, llega a las cuevas con el mapa y el orbe, encontrándose en el punto que conduce hasta la entrada del pasaje, y justamente al llegar a un punto muerto, comienza a ver las partículas de luz que se dirigen hacia un punto en específico, encontrando de esta manera el pasaje, sin saber que este portal la conduciría a 33 años al pasado, a 1987. Ella llega hasta la casa Kandal, pero no hay rastro de su hijo, ni de la persona que se supone lo estaba criando en ese tiempo, Inés Kandal, así que se instala en la casa, mientras se dedica a buscar alguna pista del paradero de Mikkel, llegando hacia el 22 de septiembre de 1987, pero sin ninguna pista aparente, así que después de despertarse y realizar algunos volantes, pero con el nombre de Michelle Kandal, que era el nombre con el que se le conocía a su hijo en ese tiempo, sale rumbo a la escuela. Después de un rato repartiendo volantes en la escuela, ve al joven Uri de 1987, por lo cual dice su nombre sorprendida, este la escucha y le pregunta si la conoce, ella nerviosa le pregunta si conoce al niño del volante, y él le dice que tal vez el lunático ya lo atrapó, ella lo agarra y le pregunta que a quien se refiere con el lunático, pero él la sacude y le dice que le quiten las manos de encima, en eso aparece la joven Hanna y la joven Katarina, la cual pensaba que Uri no asistiría a la escuela, por lo que besa a Uri hasta que Hanna los interrumpe. Katarina comienza a pensar que si se acuerda de haber vivido ese momento, a lo que su versión joven pregunta a quien es ella, pero Uri se aleja y la ignora pensando que probablemente esté loca, en ese momento la joven Hanna se da vuelta y le dice que un hombre escapó del manicomio el verano pasado, y trató de meter a Michelle en una cueva, pero instintivamente Katarina la sujeta fuertemente, y le dice que se mantenga alejada de Miquel y de Uri, dejando al joven en shock mientras se aleja de ella. Se dirige a la estación de policía donde había consultado el paradero de Michelle Kanda, le exige saber por qué no le dijeron nada sobre el hombre de la sala psiquiátrica, el oficial le responde que no importa cuántas veces venga, que no le dará información sobre Michelle Kanda, ella dice que es su hijo, y el oficial le refuta porque nunca ha presentado pruebas, y también se niega a identificarse, a lo que ella menciona que nadie ha visto el niño en tres meses. Pero al ver su preocupación, el oficial le menciona que Protección Infantil sabe dónde están los Kanda, que no tiene por qué preocuparse, y que el lunático lo ingresaron en la misma sala donde había estado internado los últimos 34 años. Catalina pregunta por el nombre, pero el oficial no solo guarda silencio, sino que le dice que si vuelve a ir a la estación hará que la arresten, y con eso se va. Al llegar al hospital psiquiátrico, se encuentra con su propia madre, Gelina Albert, ella le dice que viene a visitar un paciente que está desde hace 34 años, y Gelina le dice que le parece conocida, y al verla llorar le pregunta si es algún familiar, a lo que Catalina responde que es su esposo, pero Gelina la acusa de ser una de esas personas que buscan a lunáticos porque no pueden encontrar a nadie más, diciéndole que lo mejor es que regresara al día siguiente. Pero Catalina le menciona algo sobre su collar, diciéndole que es San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros, y que su madre también tenía uno similar, diciéndole a Gelina que había viajado un largo camino para verlo, y con eso ella la lleva hasta donde estaba el sujeto, solo y jugando ajedrez. Catalina se sienta frente a él, pero él no la reconoce hasta que ella dice su nombre, Uri la ve, y comienza a sentirse completamente abrumado hasta el punto de temblar, y Catalina lo agarra de las manos, prometiéndole que lo sacará de allí. Catalina siempre amó a Uri, y es por eso que con solo verlo, pudo saber por todas las penurias que había pasado su esposo para poder encontrar a su hijo, así que no solamente lo perdona, sino también le promete que lo va a sacar de allí, lo que Catalina no sabía es que la vida le deparaba otro destino. Al día siguiente se encuentra nuevamente con Uri, y le dice que espere junto a la puerta para poder sacarlo más tarde, pues sabe donde su madre guarda la tarjeta de acceso y que ruta usa, diciéndole que encontrarán juntos a Mikkel. Uri solo asiente con la cabeza, y se disculpa por todo lo que le había hecho en el pasado, pero ella ya lo había perdonado. Por la tarde sigue a su madre por el bosque, pero éste acelera el paso cuando ve que le está persiguiendo, pero se da la vuelta y le pregunta que quiere, Catalina saca un cuchillo y le pide la tarjeta de acceso de la sala psiquiátrica, pero en un forcejeo, Gelina logra torcerle un poco el brazo, a lo que Catalina le dice que se detenga llamando a la mamá. Gelina da un paso para atrás, conmocionada por lo que escuchó, y comienza a correr. Catalina intenta correr tras ella, pero tropieza perdiendo su cuchillo, por lo que sigue persiguiéndola hasta lograr empujarla al suelo. Su madre intenta presionar su rostro contra el suelo, pero Catalina logra sujetar una piedra y la golpea hasta que ésta se deja de mover. Pero mientras Catalina intenta buscar la tarjeta de acceso, su madre despierta y la golpea en la cabeza, diciéndole que no es su madre y que ella viene del infierno, subiéndose encima de ella golpeándola hasta que Catalina pierde la vida. Pero justo antes de eso, Catalina había arrancado y sostenido el collar de su mamá, así que cuando Gelina llena su bolso de piedras para alojarla al río, éste simplemente queda enterrado en la orilla, dejando a Catalina con uno de los finales más tristes e injustos de toda esta serie. Pues su propósito final en este ciclo nunca fue ser feliz, sino morir a manos de su propia madre, dejando con este acto enterrada la medalla que 32 años después simbolizaría el amor de su hija Marta y de Jonas, además que su muerte se conocería como la leyenda de la mujer ahogada en el río, misma historia que algún día escucharían sus propios hijos, sin saber jamás que se trataría de su propia madre. Pero como la vida tiene que darnos algo de justicia, una vez que se rompe el ciclo, Catalina es una de esas pocas personas que permanecen en el mundo original, y aparentemente aquí no le tocó vivir ninguna de las dolencias y penurias que vivió dentro del ciclo, pues ella originalmente sus raíces nunca fueron parte de todo este enredo. Así que si te ha gustado esta historia, puedes mostrármelo dejándome tu pulgar arriba y por supuesto tu suscripción, y si quieres ir más allá, tu comentario para saber tu opinión. Yo por mi parte te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá, para que puedas ver más de mi contenido. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.